Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas ¡Ja ja! Somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas ¡Somos piratas! ¡Sí! Y tenemos un mapa, al tesoro nos guiará Y muy escondido está, vamos a acabar Aquí tiene que estar, el tesoro y sus joyas Y el candado romperás y vas a celebrar ¡Ja ja! Somos así, sin navegas por el mar ¡Eres pirata! ¡Te ven ando! ¡Ja ja! Somos así, ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer, somos piratas ¡Ja ja! A levantar nuestra bandera tenemos que salir ¡En el mástil más alto va a estar! ¡Ja ja! Somos piratas ¡Ja ja ja! ¡Sí! Navegan en el mar ¡Ja ja! Aventuras se esperan en cada lugar Vamos a explorar ¡Sí! Hasta encontrar ¡Sí! Nuestro barco se armó ¡Ja ja! Hasta que llegue la hora de anclar Tomamos el tesoro ¡Ja ja! Y otra vez a navegar ¡Ja ja! Somos así ¡Ja ja ja! Si navegas por el mar ¡Eres pirata! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Tierra! ¡Ja ja! Somos así Ser un pirata me hace feliz Siempre decido lo que quiero hacer ¡Somos piratas! ¡Ja ja! Con tiento y marea ¡Siempre lo hacemos! ¡Arriba en el cielo y abajo en el mar ¡Somos piratas! ¡Ja ja ja ja! ¡Eres pirata! ¡Aaah!